Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall. La noche del domingo, SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, impulsando el satélite Cosmo SkyMed de Italia a la órbita terrestre VAC. Poco después de que el satélite fuera liberado de la etapa superior del cohete, sucedió lo que vemos en pantalla. Un astrónomo aficionado de la ciudad de Albania, en el estado de Missouri, Estados Unidos, logró captar con su cámara de asteroides estas imágenes impresionantes en el cielo nocturno. Mi cámara de meteoros captó esta espiral luminosa en el cielo, informa Dan Bush de Albania, Missouri. SpaceX una vez más nos ha entretenido a los que estamos aquí mirando el cielo nocturno, dijo en las redes sociales. El espiral era un propulsor arrojado desde la etapa superior del cohete. Unos 15 minutos después, el propulsor de cohetes vacíos cayó en el Océano Pacífico Sur, sin dañar absolutamente a nadie, porque hizo un descenso controlado con un poco de combustible que le quedaba guardado para maniobrar en caso de que se perdiera el control total de esta parte del cohete espacial Falcon 9. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estos eventos que suceden alrededor del mundo y con la cantidad de cohetes que se están enviando al espacio exterior? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Conmigo será, hasta el próximo video.